En el Teatro Lacerre se presentó el grupo de teatro Calidoscopio con la obra La batalla de las hadas y los monstruos. Estuvimos conversando con los protagonistas, Silvia Llori, Maru de la Torre, Iván Triten y con su directora Tati Marcioni. Esto es Calidoscopio, el grupo de teatro infantil del Centro Ciudad de Rafaela, con un estreno espectacular. Estamos felices porque realmente mucho éxito, mucha gente. Lo disfrutamos mucho, los chicos también. Y bueno, volvemos a presentarnos el martes y después funciones para las escuelas. Una guerra, una batalla entre monstruos viadas. Y yo soy Nepo, soy el perro de la familia y el narrador de la historia. A la hermana Cecilia, bueno, nosotros hacemos una batalla, como dijo Silvi, entre nenas y jenes, que es lo común entre hermanos, digamos. Y bueno, Iván es mi hermano Felipe, así que muy bien, la verdad estoy muy contentante. ¿Qué energía en el escenario? Mucha guerra, mucha guerra, mucha batalla. Sí, terminamos muy cansados. Yo soy Felipe, el hermano de Cecilia, y bueno, soy el que la empieza a pelear, a pelear, a pelear, hasta que, bueno, se arma esta guerra impresionante.